Este es un barrio muy, digamos, con mucho protagonista de nuestro adulto mayor. Acá tenemos una gran cantidad de afiliados en el barrio de Granos. Siempre fue así, nuestra delegación siempre fue con mucho servicio para los adultos mayores. Y justo se nos era un espacio, la posibilidad que teníamos prestado a un club de adultos mayores que ocupaba este espacio, bueno, ellos lograron su local propio. Y nos generó esto un lugar como de un principio para 70 afiliados de IPS, adultos mayores. Y tratamos de ser inclusivos para que vengan más. Y bueno, acá estamos inaugurando el inicio de nueve talleres, nueve talleres de todo tipo. Defensa personal, artesanía, dibujo, informática, de peluquería, de yoga. Todo lo que sea utilizar muy bien el tiempo. Yo siempre le digo al adulto mayor. El adulto mayor tiene algo que nosotros, por ahí no es difícil, que es el tiempo. Entonces que le dé la utilidad a este tiempo en este tipo de cosas que son prevenciones en salud. Está muy bueno que usen prácticamente todos los días. Esta delegación va a estar ocupada con estos talleres. Por eso felicito a Ramonita, nuestra histórica delegada acá. Y a la directora rama pasiva, Adelia Sandoval, que hayan hecho esto, que beneficia muchísimo a nuestros adultos mayores para darle prevención en salud. Y preguntarle también un poco por cómo viene la cuestión de... Usted hablaba recién destacado, recordado por ahí los viajes, las cosas que el IPS le da a sus afiliados, digamos. ¿Cómo ha venido este año? Ya estamos cruzando más de la mitad, digamos, en un par de meses ya habrá que empezar a prepararse para el verano. Mirá, el turismo social ha sido un éxito total, total, total. Más un éxito en el servicio, porque prácticamente la temporada de verano que comenzó el 26 de diciembre, más de 1.200 afiliados. La temporada de invierno, más de 400 afiliados han disfrutado los destinos turísticos más importantes del país. Ya sea a modo terrestre o en avión. Y tiene dos cosas que siempre nosotros lo destacamos, que es la autosustentabilidad y la inclusión que tiene. A mí me emociona mucho despedir gente que conoce por primera vez la nieve, el mar, o que viaja por primera vez en un avión, como siempre decimos. Y eso gracias al IPS. Y estamos programando ya el turismo social, probablemente una media temporada, que va a ser en septiembre y octubre, algunos viajes. Y sí la temporada fuerte de verano que vamos a tener a partir de la última semana de diciembre, ya estamos cerrando. Y también te decía que económicamente también está cerrado totalmente, no tenemos ninguna deuda. Por eso hablo de la autosustentabilidad, es decir, esto se paga con la cuota de nuestros afiliados. Por eso solemos decir, y esto no es cuestión de un deseo, sino de una realidad, que el turismo social es prevención en salud, el IPS, y lo vamos a mantener. Ya lleva 13 años nuestra dirección y bueno, lo vamos a mantener como tiene que ser. Lo último, al menos de mi parte, estamos en la recta final ya para las elecciones del domingo. ¿Cómo espera que se dé todo en la provincia? ¿Cómo cree que va a estar la cuestión? Y mirá, yo creo que la gente entendió lo que nosotros llamamos la boleta corta. La boleta corta de que significa nuestro millonarismo, significa nuestra elección de los cuatro precandidatos diputados nacionales, que es una cuestión de honestidad política, porque con la boleta corta, sin ir pegados a candidatos nacionales, nosotros respetamos lo que la gente nos enseñó el 2 de junio. A nosotros nos votaron 495.000 milloneros en los cuales hay mucha ideología en esta gran cantidad de votos que tuvimos, hay muchos partidos, hay muchos pensamientos políticos diferentes a la oferta de estos dos candidatos nacionales. Entonces, respetando esto, nosotros vamos con la boleta corta de misionerismo puro.